Es momento de acercarte al escenario y ser parte de la explosión musical más impactante de todos los tiempos Yo te quiero por la cera, yo te adoro por la cera, porque sufro por la cera Ven dame tu amor Todo inicia en el año de 1974 Cuando Miguel Lagones decide conformar una agrupación que fuera reconocido Que fuera reconocido como uno de los proyectos más importantes de la música tropical Pobre de mi corazón Que palpita al verlas, carrerositas Quisiera tenerlas, carrerositas Con ese va y ven, carrerositas Que vuelvas a tu bada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo Éxitos y más éxitos Te han hecho bailar, reír, llorar y gozar Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Si thank you, and see you in a bit of your heart Yo and see you in a bit of your heart Y la vida Se encuentra, reír, cuando trata de anillos andail my heart Reír tierra y sois the water Yo and Suena del gato Y la vida Y la vida собираете Un poquito de felicidad Hoy por hoy, esto es un sueño hecho realidad Nativo Show Esa morena de ambiente, a todos bien alegra Esta buenona, la treitona y jaderona Esta buenona, la treitona y jaderona Una agrupación con músicos que saben Lo que su gente quiere bailar y cantar Invadiendo de forma arrasadora Todo el sureste mexicano Con giras en la Unión Americana Llevando todo el ritmo y sabor Dejando huella Más peligrosos que nunca Aquí está, su majestad El papá de los pollitos Nativo Show Desde Paso de Ovejas, Veracruz, México Con su ritmo Ven a mí, ven a mí, pecosa Mírame con tus ojos bellos Dame tu boquita graciosa Déjame besar tus cabellos Ven a mí, ven a mí, pecosa Mírame con tus ojos bellos Que cada uno se ve Más peligroso que nunca Nativo Show Iniciamos Mírame con tus ojos bellos Mírame con tus ojos bellos Mírame con tus ojos bellos